Américo Treminio forma parte de los 10 precandidatos de la oposición que celebraron la postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien denunció este miércoles que Nicaragua se encamina a la peor elección posible. Todos los nicaragüenses tenemos y compartimos esa misma preocupación. Es evidente que el régimen ha venido cerrando completamente los espacios. Parecen realmente improbables las elecciones. El gobierno de Daniel Ortega, en cambio, calificó la postura del secretario Luis Almagro como una injerencia, al tiempo que los partidos aliados del oficialismo dicen no temer a las presiones de la comunidad internacional, incluidas las de la OEA. Las sanciones para nosotros es una cosa que no es nada, simplemente son presiones que se dan y así es esta vida, pues así es la vida política. A pesar que los partidos opositores coinciden en denunciar que no hay condiciones mínimas para ir a elecciones, participarán en la contienda. Esto estará en manos de la comunidad internacional, pero aquí si hay fraude se va a documentar y si hay fraude el pueblo va a reaccionar. Que los familiares de las víctimas, de los presos políticos y de los exiliados mismos sepan de que aquí todos vamos a estar luchando por ellos, porque ellos son los héroes y mártires de todo lo que hemos vivido en estos últimos años y nos debemos a ellos. La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos también se han sumado a la demanda de elecciones justas y transparentes, pero el oficialismo insiste en que las recientes reformas han reforzado la credibilidad del proceso. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.